Música Mira mi vida, cuánto lo siento, hay cuantos que he cumplido el cañón Porque parecía el amor conmigo, en mi angonía de perdón Es tan inmenso el sufrimiento que me causaste, te voy a partir Yo te alejaba concierto, rindo, 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 rindo No cuantos les hizo mi condición, en la vista de su bello feliz Pero fue en cambio de atracción, sin mi desvino, rindo, rindo, rindo Música 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 Implausos Música 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 Busco tu perdón, lo tenemos que hacer Nuestro compañero, porque si no, no salimos de acá Bueno Y vamos a encantar al chopercito Primero voy a presentar Al representante de la Argentina Que se nos va a Estados Unidos Se nos va a Estados Unidos, mancito Bueno, lleva nuestra música allá Juan Sena Delgado Director del Conjunto Buenadense y Juez Saqueño Representante de la Argentina Emilio Sabadini, primera voz De presidencia de la Plaza Chaco El chopercito El galán, Fernandito Sabadini De presidencia de la Plaza Chaco También, y quienes hablan humildemente Luis Julio Sabadini De presidencia de la Plaza Chaco Y continuamos entonces Cantando para todos ustedes Así, de esta manera Muy buenas tardes familia ¿Cómo la están pasando? ¿Hay correcinos? Hay focos ¿Santiegueño? Hay bastante ¿Santiegueño? 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 Bueno, siempre, como siempre digo, siempre es un placer compartir, corriente, sí, no me hay corriente, siempre es un placer compartir cada escenario con mis hermanos, siempre digo que es un orgullo tenerlo como hermano, y por supuesto, la oportunidad que siempre me da Juan Sena Delgado, que es cantar, y bueno, así seguimos cantando. ¡Ya no siento celos por vos! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete!